Si quiero saltos, palmitas Arriba, arriba Y arriba los cristianos alabando Que son hermanos Chuchuchuri Que suele Una vida que dulce vida Una mansión muy sin igual También oro, mar de cristal Donde los santos vamos a estar Y de las presiones nos encontraremos Por ser sus vueltas brillando en paz Juntos con el enemigo Ya miren, nosotros tenemos por repetir Hay un gran ser Donde no se ha olvidado Mientras mi amor Eres mi amor Eres mi amor Para la сопrishi Eres mi amor Eres mi amor Y ustedes hermanos que ustedes han gozado Pueden decir un montón una La chops de muerte Estamos sin más piernas Y alguien puede hacer Un enguño Que dulce vida Hay una vida, que dulce vida Una canción, muy sin igual Ayer seguro, a un mar de cristal Donde nosotros vamos a estar Y de repente se encontraremos Porque en sus puertas brillando están A todos los que les dejan camines Nos contaremos por la eternidad Hay una vida, que dulce vida Y de repente se encontrarnos Y de repente se encontrarnos Y de repente se encuentran Y de repente se encuentran Para la canción que hay que ver Y que será ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!